La directiva de Santos Laguna hizo oficial la salida de Osvaldo Martínez y Jesús Isijara, quienes fueron cedidos en transferencia definitiva a los rojinegros del Atlas para el torneo clausura 2019. En comunicados escuetos, la directiva del cuadro lagunero anunció la salida de ambos jugadores, los cuales vestirán de rojinegro el campeonato que arranca en enero próximo. Posteriormente, los zorros le dieron la bienvenida a ambos futbolistas a través de redes sociales.